No hace frío, no hace calor Volta pa' irme a pasear con la dueña de mi amor Cada tela voy a ver, es más grande su pena Por culpa de mi querer la empiezan a regañar Qué bonita es mi ranchera con sus ojos vencianos Lástima que no me quiera ninguno de tus hermanos Me dirás a los papás que no te han enredañado Corre a llegar el día en que ya quedas llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande Ay, tengo mi ranchito que es herencia de mi padre No te jures ni me llevan y te des la tarde de estar No, yo que nos queremos es lo que nos interesa No te jures ni me llevan